Aquí el señor La Roca está un poco jodido ¿Qué ha pasado? ¡Tenemos Vuk! ¡Tenemos Vuk! ¡Tenemos Vuk, Riegel! ¡Tenemos Vuk! ¡Yago! ¡Nos han hecho Vuk! Pues no quiero decir nada, pero este combate también lo hemos ganado Está el señor por culero Alguien a hacerse un Vladimir ¡Dale, Manny! Ultimate Warrior ha roto el juego Mira, ahí está ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te doy? Y el otro intentando luchar Pues desconectate que gano Cuatro minutos Es que es mejor que no toque nada, ¿no? Se tiene que eliminar el tío Ahora sale Buller con el balón en las manos ¡Vamos! ¡Que nos vamos! ¡A tope! ¡Venga, Brock Lesnar! ¡Chulito! ¡Pégame, si puedes! No tengo... No tengo por dónde empezar ¡Venga! Sí, 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 pero está ahí Está como Homer Simpson ahí Ahorcando a Bart Está soportando algo Es por el efecto del Ultimate Le está dando el tembleque El tembleque que le daba Está en Prime Bueno, como Prime Eso si queréis Si tenéis Si tenéis Amazon Prime Ahora es el momento Tú, los que no tengáis mis redes Os paso ahí Entrad todo el Discord, tío Que voy poniendo cosillas Bueno, chico ¡Oh! ¡Entra un nuevo rival! Venga, se van a pegar Se pegarán entre ellos ¡Pille! ¡Coge! 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 ¡Cogeme! Punisher Son jugadores de Xbox No sabes, WWE Ultimate Warrior Se volvía Super Saiyan Pues nada Este combate también Aguantaremos hasta el final Es increíble ¿Qué demonios hace ese? Nada Que se ha bugueado Se ha quedado ahí Estaba echando a uno Y mira Mira ¡Oh! Que se ha movido ¿Qué pasa? Es que lo estoy como cogiendo Tú, pero El tiempo ha subido Se ha ido Tú, tú Pero el combate lo he ganado, ¿no? Sí, sí He ganado ¡He ganado! Me he cerrado ¡Es brutal! Pues que estoy a tope ¡Riguel! ¿Otra vez el directo? Ahora gano todos los partidos del Tsumasa Seguro Brutal Brutal ¡Qué buen personaje! ¡Qué habilidades! ¡Qué técnica! ¡Qué todo! Con ninguna eliminación 3 de 3 Sí, señor ¡Suscríbete! ¡Quéine!